El Ministerio del Interior, conjuntamente con la Policía Nacional, hace un llamado a aquellos ciudadanos que deseen ser parte de la Fuerza Policial. Del 16 al 20 de julio se desarrollará el proceso de postulación. El llamado se hace para aquellos jóvenes, bachilleres y ciudadanía invabureña que deseen postular a nuestra institución. Decirles que el registro será a través de la página web del Ministerio del Interior, en el link reclutamiento. Para este periodo 2018 está previsto 2.200 cupos, de los cuales 400 están destinados para la Escuela Superior de Policía en Quito, y los 1.800 serán distribuidos en las escuelas de formación provinciales. Haciendo hincapié que hay 1.300 cupos para lo que es hombres y 500 mujeres. Los años para la Escuela Superior de Policía son cuatro años, y para el caso de aspirantes a policía es un año diez meses. Este proceso se realizará en línea. Entre los requisitos, los postulantes deben contar con el título de bachiller y no ser menor de 17 años, ni mayor de 24 años, 11 meses, a la fecha de la inscripción. De igual manera, dentro de lo que es la nacionalidad ecuatoriana, debe ser por nacimiento o naturalización. De igual manera, ser declarado apto en los diferentes exámenes de selección, tanto lo que es académicos, físicos, psicológicos, médicos y lo que es pruebas de confianza. Además, deben tener un mínimo de 750 puntos en el examen N, ser bachiller, y la estatura mínima establecida desde este año es de 1.68 para hombres y 1.57 para mujeres. De igual manera, otro requisito para aquellos ciudadanos que estén interesados, consta no haber sido destituido de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, o de alguna de las entidades de seguridad reguladas en el Código Orgánico Integral de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Las escuelas de Inbabura realizarán una socialización general de este proceso este miércoles 11 de julio en el Auditorio del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ahora las escuelas de formación policial tienen una educación basada en valores, es humanística, con valores y principios que se fortalecen para ser mejores personas. Con cámaras de Galo Binuesa y la cobertura de Gabriela Garcés para TVN Canal Elian España.